Hola amigas, hola amigos, ¿Qué tal están? Espero como siempre que todos se encuentren de maravilla. Este pequeño video que voy a colgar el día de hoy es para desearle a todos los integrantes de nuestra grandiosa, majestuosa e increíble comunidad, un feliz año nuevo. Es como siempre, un honor hacer videos para una comunidad tan majestuosa y tan increíble y entrañable como lo es la nuestra. Espero que la pasen muy bien con su familia, un abrazo gigantesco desde Venezuela y espero de verdad, de verdad que sigan aquí en el canal, porque ya somos como una especie de familia. No sé qué pasaría en este canal si ustedes no estuvieran, de verdad los quiero muchísimo. Feliz año nuevo y nos estamos viendo en próximos videos. Estaré ausentado durante un tiempo como hasta, no sé, 5 o 6 de enero, así que posiblemente nos veamos de nuevo o nos escuchemos de nuevo y nos leamos el 9 o 10 de enero. Los quiero muchísimo, estén de putísima madre, pórtense mal y hagan el bien. Hasta luego, nos vemos y feliz año nuevo a todos. Que el emperador esté con ustedes y para mis queridísimos caóticos, que los dioses del caos les den sus bendiciones. ¡Chao!